¿Qué es el Máster en Marketing Digital? Decidí estudiar un máster porque tenía esta meta profesional de poder alcanzar ese sueño que tenía hace muchos años. Lo que más destaco del Máster en Marketing Digital es el enfoque de esa visión práctica y sobre todo global de todo el ecosistema digital. A nivel profesional, EUDE me ha dado conocimiento, me ha dado herramientas, destrezas para poder afrontar todas aquellas dificultades en el mercado laboral, además de convertirme en una persona con mayor solvencia y confianza. He aprendido muchísimo de mis profesores, he podido intercambiar conocimiento y opiniones con mis compañeros de otras partes del mundo, he podido aprender de muchas herramientas que me serán de mucha utilidad.